Hola que tal mis grandes amigos como estan? Miren, hace un ratito cuando empezamos a grabar, cuando veníamos de Tenango hacia este lugar, Tenancingo Estado de México les comentabamos que íbamos a llegar a un salón pero no sabíamos que tipo de salón iba a ser bueno, hemos estado en muchos salones pero que creen que nos hemos encontrado con un salón muy diferente a todos los que comúnmente se ven les vamos a enseñar y les vamos a explicar el porqué nada más queremos que esto lo vean ustedes en nuestro canal de Youtube y en el Facebook para que ustedes lo puedan visualizar mejor y lo puedan compartir canal de Youtube, Flies en vivo, igual en Facebook miren, vamos a entrar y vamos a empezar a mostrarles el salón arcoiris aquí en Tenancingo, el lugar es este... me comentan que es la familia García Herrera el teléfono es 72 23 96 84 95 y la dirección está en Iturbiles Sur 108, Tenancingo Estado de México la familia es García Herrera entonces miren, ellos son las personas que nos invitaron aquí a este evento y pues vamos a presentarles lo que tiene más este salón está muy bonito, ustedes lo van a ver y les va a gustar mucho mucho gusto arcoiris, arcoiris, aquí dice arcoiris así se ilumina desde la entrada principal tenemos esta pequeña casita que es para que jueguen los pequeños tenemos esta decoración de muñecas al entrar todo esto que se ve aquí posteriormente tenemos aquí, más adelante esta forma de juegos infantiles para los bebés, para los niños que quieran estar aquí pueden venir a divertirse y todo miren un hombre araña ahí está bajando vean todos que está aquí en esta parte de arriba miren están este pequeños este muñecos y de este lado hay más deja que los mexicanos tenemos caballetes para que los niños puedan divertirse como lo ven ustedes están ahorita pintando algunos niños invitados de aquí presentes a la fiesta entonces es un área más que tenemos que brindarles como servicio del calor también en la parte posterior tenemos el área de juego donde encontramos aboganes alberca de pelotas las baladillas una mini cancha de fútbol donde los pequeños pueden estar también disfrutando y jugando a la vez aquí es el área del salón la fiesta ya vemos gente invitada a nuestra reunión este es el espacio que le podemos brindar para su servicio a la gente que tenemos que hacer que están pintando en esta noche le podemos brindar para la pared Los niños ya más jóvenes a que vengan a disfrutar el área de futbolitos, hockey, juegos de mesa y también un área de tienda para aquellos que gustan otro tipo de servicio. Miren, vamos a dejar un ratito aquí, fijar un amigo de Salón Alcoiris y yo a ver quién ganas. ¡Ah! Ahí está, ahí está. Ahí se ve quién juega aquí en este lugar. Los esperamos aquí cuando gusten, Salón Alcoiris, Turul de Sur, 108 Tenancingo, Estado de México. Pues ya vieron ustedes, queridísimos y grandes amigos de canal YouTube, Price en Vivo para todos ustedes. No se olviden darle, pulgar arriba, like para que esto pues tenga más vistas y pues a la persona que le jugó, que le agrade venir a ver este lugar. Puede venirlo, checarlo y pues ya con los grandes amigos pueden ver cómo se ve de adentro. Ya de hecho ya estaban ustedes viendo cómo está todo esto. Y bueno pues, más al ratito vamos a mostrarles la parte de la parte del salón de abajo, cómo se ve ya iluminado todo. La noche me comentan que se ve un poquito ya todo iluminado ya diferente, un poco más todavía mejor. Ahorita pues es de día, no se alcanzan a ver las luces, pero pues ya. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.